Ricardo Rayas, entrenador de Alebrijes de Oaxaca, al término de la práctica del día lunes, en entrevista para MBM Deportes, hizo un balance sobre los juegos de preparación que sostuvo su equipo durante el receso por la fecha FIFA. Siempre va a ser importante no cortar la actividad, y más si tienes la posibilidad de jugar con dos buenos equipos, como tú lo dices. Nosotros buscamos sacar el mayor provecho posible, tomar las cosas muy en serio, como ha sido nuestra característica, y al final el balance es bueno para lo que estamos buscando. Sobre el partido en el cual Alebrijes perdió el invicto ante los Potros de Hierro del Atlante, comentó... Pues cuando ganas es porque cumples todos los requisitos para ganar, en esfuerzo, en actitud, en buen fútbol. Cuando pierdes, como fue nuestro caso contra Atlante, la verdad no jugamos a nada. El equipo en el tema de actitud, tuvo una actitud muy baja. Yo creo que ahí nosotros carecimos de humildad, fuimos un equipo muy soberbio, tuvimos muy sobrados, pero bueno, son cosas que ya las hablamos con los jugadores. Ahora la competencia pues sigue. Si buscamos seguir nosotros en la línea de sumar puntos, de ganar partidos, tendremos que redoblar el esfuerzo y volver a ser un equipo de perfil bajo, un equipo que nunca menosprecia al adversario, y estar bien dispuesto siempre a poner lo mejor de nosotros independientemente del adversario que nos toque. El cuerpo técnico y yo estaremos al pendiente para que no vuelva a suceder lo de Cancún. Pues a mí en lo personal nunca me gusta perder. Sí, fue una cosa que nosotros veníamos hablando. Una situación de la cual no eres exenta, pero que el adversario te gane porque tiene un argumento más sólido que el tuyo. Tampoco me voy a cortar las venas por una derrota, pero sí considero que tenemos por la parte del cuerpo técnico estar muy al pendiente de todo ese tipo de cosas que en algún momento nos pueden llevar a perder. Estar más al pendiente de esos detalles, que el equipo no caiga en ese tipo de actitudes. Y eso solamente es hablando permanentemente con los jugadores, estarles poniendo todos los escenarios, el escenario que nosotros queramos, el que sea más satisfactorio para nosotros. Pero ahora nos viene la revancha contra medida y esperemos estar a la altura. Para finalizar, el estratega del equipo oaxaqueño afirmó que siguen con los objetivos muy claros, que son ser un equipo protagonista y ser campeón. Desde el inicio del torneo se formó un plantel para pelear por el campeonato. Si bien es cierto que esto es fútbol, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, nosotros seguimos muy claros y muy firmes en nuestro objetivo. Ser un equipo protagonista, un equipo que gane partidos, que logre la clasificación tanto en la Copa como en la Liga, como está pasando, pero que al final nada de eso cuenta si no logras el resultado, para lo cual fue diseñado el equipo. Que ser campeón todavía falta mucho tiempo, tendremos que seguir trabajando, corregir detalles, mejorar otros, pero las expectativas siguen siendo las más grandes. Con imágenes e información de Alfredo Cancel Cobrena, MBM Deportes.